De ser el único miembro oculto de BTS al ídolo de K-pop más popular, V se levantó desde sus humildes comienzos para convertirse en uno de los artistas más influyentes de nuestra generación. Hay mucho que amar de Kim Tae-jung. Diferentes aspectos de sí mismo y de su trabajo atraen a diferentes tipos de personas. Su creciente número de fanáticos de ídolos y celebridades es un testimonio de su enorme impacto, y esto le ha valido los títulos de ídolo de los ídolos y celebridades. Veamos algunas de las celebridades recientes que han compartido su amor por V. La actriz India D. Zapatani habló sobre Tae-jung como su miembro favorito en una sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos y también compartió su canción Christmas Tree en su Instagram. La actriz indonesia Prilila Tukonsina mencionó que Tae-jung se convirtió en su favorito después de que su comportamiento caballeroso llamó su atención en un vídeo de TikTok. Jung Haehuk, miembro del grupo de Chicos Tresur, compartió en una entrevista reciente de Weverse que la canción de Tae-jung, Christmas Tree, le dio la fuerza para continuar trabajando en su música. Park So-jeon, ex miembro del grupo de Chicas T-ara, ha comenzado a seguir a Tae-jung en Instagram. Jaja, un cantante de Corea del Sur y miembro del popular programa de variedad de Ranim Mank, compartió que incluyó a Tae-jung en una de las letras de sus canciones porque le gustaba su hermoso rostro. La actriz tunecina Hanna Figri reveló en una sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos que su miembro favorito de BTS era Tae-jung. Tae-jung también se menciona constantemente en programas de televisión, como durante un segmento de juego de un episodio reciente de Running Man. La actriz coreana Jung Jung ha mencionó a Tae-jung en un episodio de The Games Caterers y compartió que se conocen personalmente. Lee Yoo-bin, CEO de la famosa y galardonada marca de belleza coreana Tirtir, compartió una de las historias de Instagram de Tae-jung. Jung-mo, el miembro del grupo de Chicos Gravity, compartió que es fanático de las canciones de Tae-jung y tocó Winter Bear en un blif reciente. El actor tailandés Santa Pong-sapak, Shudon-pok, compartió muchas de las publicaciones de Instagram de Tae-jung, con sus seguidores. Eung-boa, la esposa del famoso actor Oji-ho, compartió que usa una foto de Tae-jung, como fondo de pantalla de su teléfono porque su rostro la hace sentir bien.